Ahí viene, en estos momentos poco más de 4 de la tarde, Su Santidad ingresa por Avenida 25 de Mayo, recorriendo 3 cuadras, para ingresar a calle Ciudad del Vaticano, en la nunciatura, la sede diplomática que tiene la Santa Sede en Asunción, allí vemos el Papa Móvil, Su Santidad, Su Santidad, Su Santidad, Santiago del Estero, Su Santidad. Algarabía, júbilo, alegría, felicidad, todo eso describe lo que se vive en este momento, estamos en la esquina de la nunciatura apostólica aquí en Asunción, con religiosas de Argentina y de Santiago del Estero. Eso, hija de Federico Bianchi y de Cristina Cajigas. Bueno, nada más y nada menos. Las bendiciones van para allá, para toda la familia y para Santiago. La familia del canal, también aquí. Sí, también, Canal 7. Presente en Asunción. Eso. Bueno, contanos, ¿vienen en grupo? Sí, súper emocionante todo, súper, súper emocionante. Increíble. Sí, increíble, no, 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 no. Pasó muy cerca. Sí, la verdad que sí, estamos esperando que salga ahora de la nunciatura y mañana queremos ir al santuario de Cacupé para estar con él. La verdad que es un regalo, una gracia muy grande. ¿Cómo se define esto, este instante extraordinario? No, ya, tremendamente feliz. El momento más feliz de nuestra vida. Hermoso. Así es, es una gran alegría. Un saludo muy especial a todos los santegueños y argentinos. Y hemos venido un día muy especial para poder tomar esta experiencia única, que es tenerlo tan cerca al Papa Francisco. Bueno, es para que lleguen las bendiciones también a Santiago, a Argentina. Muchísimas gracias y a todos los santegueños y a ustedes, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, viene familia, doctor. Aquí estamos con mi esposa. Bien, Chacho. A todos los santegueños, a mis hijos, a mi familia, a todos los santegueños. Estamos con nuestros amigos paraguayos, Fibarola, y toda esta querida familia paraguaya. ¡Gracias!